Esta semana estuvimos cubriendo el Rain Film Festival, Festival Internacional de Cine con Inteligencia Artificial en Barcelona. Y allí tuvimos la oportunidad de realizar cuatro entrevistas con invitados de auténtico lujo. Los iréis descubriendo en los próximos episodios. Pero empecemos por el primero, el invitado de hoy, Víctor Pérez, CEO de Crea. Una de las suites de herramientas creativas con inteligencia artificial más relevantes a día de hoy y de la que hemos hablado recientemente en el canal. Con Víctor hablamos de cómo llegó a ser fundador de una startup de inteligencia artificial en Estados Unidos, del futuro de la creatividad, de la evolución de las herramientas de inteligencia artificial en el sector audiovisual, su visión con Crea o de qué habilidades serán más necesarias en un futuro próximo. Todo esto y mucho más en la entrevista de hoy. ¡Dentro podcast! Hoy estamos aquí con Víctor Pérez, que es CEO de Crea. Crea supongo que ya es una herramienta que en el canal la habéis visto. Hemos visto algunas demos y lo que puede hacer. Y sobre todo hoy es para hablar de la herramienta, pero sobre todo sobre el proceso y sobre la trayectoria que tiene Víctor y que nos puede explicar sobre crear herramientas con inteligencia artificial. Hola, Víctor. Hola, Xavi. Encantado de estar aquí contigo. No, no. El placer es mío. Y lo primero es, bueno, te he hecho una breve introducción, pero seguro que tú la puedes hacer mucha más completa. Dime un poco tu trayectoria y sobre todo lo relacionado en el desarrollo de tecnología y inteligencia artificial en particular. Claro, sí. Pues mi trayectoria empezó a finales de 2017 por ahí. Y empezó justo aquí en el campus de la UPF, donde algunos profesores nos empezaron a introducir a modelos de inteligencia artificial o machine learning para procesado de imágenes. Y esto fue en un punto en el que yo venía de haber escogido entrar en la universidad para hacer una ingeniería como un poco de backup para mi carrera musical. O sea, yo al final estaba en... En 2015, cuando decidí entrar en la UPF, estaba entre ir al conservatorio de guitarra, en el liceu, y estudiar guitarra clásica. O venir y tener una ingeniería y actuar y intentar tener un grado universitario para luego seguir con mis estudios de guitarra. Y al final, cuando escogí la carrera de ingeniería en sistemas audiovisuales, como si fuera de alguna forma un intermedio entre una ingeniería, pero también es la ingeniería de cómo funciona un micro, o de procesado de audio, o procesado de imagen. Y justo cuando hicimos lo de procesado de imagen y nos introdujeron a estas técnicas de machine learning, inteligencia artificial, me di cuenta de que estas técnicas no eran útiles solo para reconocer cosas que existen en una imagen, sino que también podías generar imágenes con esa tecnología. Y cuando empecé a ver algunos algoritmos, en ese momento eran DCGAN, bueno, la Generative Adversarial Network, que son como los OG models de generación de imagen, ahí ya me explotó la cabeza y me fui súper deep en el rabbit hole a intentar entender qué estaba pasando con estos algoritmos. Y empecé a leer papers, empecé a hacer implementaciones de estos papers, y a utilizarlo para mil cosas creativas, desde crear datasets con formas abstractas o con arte que a mí me gustaba, y entrenar un modelo con ese arte para ver qué era lo que la inteligencia artificial entendía, e intentar hacer desde imágenes a interpolaciones o vídeos, hasta coger 100 scripts de pelis de miedo y crear un modelo de GPT-2 que pudiese crear un nuevo script para hacer una peli de miedo, solo para jugar al final, para hacer cosas creativas. Y al final, a partir de ahí, me convertí en un investigador de inteligencia artificial, acabé publicando papers en algunas de las conferencias más importantes del mundo, y después colaboré con varios proyectos, sobre todo con empresas en Nueva York, como el New York City Media Lab, y en un proyecto que colaboramos con Chanel, eso estuvo muy chulo. Y ese proyecto, de hecho, fue uno de los primeros en los que empecé a trabajar en Interficies, y es que hasta ese momento todo mi trabajo creativo con inteligencia artificial se basaba en mí programando, haciendo un código, y luego corriendo el código y teniendo los resultados. Y después de, eran que como dos o tres años, dos años y pico, sobre todo con la misma forma de trabajar, era como que notabas que no era la mejor forma de hacer cosas creativas con este nuevo medio, que era la inteligencia artificial. Y ahí con Chanel tuve la oportunidad, por primera vez, de explorar un poco más las superficies, ¿no? Y de decir, ok, tenemos esta inteligencia artificial, que en ese momento eran las BQ GANs condicionadas con clip para hacer el text to image. Y, bueno, tenían sus particularidades, pero al final era el reto de cómo podemos hacer que esto sea intuitivo, cómo lo podemos transformar en... Aquí para la audiencia, porque yo creo que las GANs a muchos de mi audiencia se les queda un poco anterior. Yo lo estoy entendiendo, pero digo, igual introducimos lo de las redes adversarias, porque creo que igual se quedan un poco perdidos, y que entiendan que había algo antes de los modelos de difusión para generar imágenes. Si lo puedes introducir muy rápido y luego continúas por estar súper interesante. Sí, sí, las GANs al final eran modelos muy interesantes, que al final había un generador y un discriminador, y era como al final el ladrón y el policía, de alguna forma, que era como el ladrón que intentaba engañar al policía, diciéndole que no... Bueno, o sea, al final era otro proceso diferente de cómo funcionan los diffusion models, y tenían sus limitaciones, pero también tenían cosas que eran súper, súper interesantes, sobre todo a nivel artístico. Y al final también el objetivo era generar imágenes. Out of the box no eran tan buenas en generar imágenes a partir de texto, como los diffusion models, que ya son arquitecturas que están hechas para estar condicionadas con texto, pero había algunos hacks que podías hacer para guiar un poco estas GANs a que te intentasen representar lo que había en un texto. Entonces, en ese momento esas eran las técnicas que estábamos utilizando. Y eso, una de las primeras tools que hice fue esa. Y antes también trabajé con Joel Simon en Art Breeder, que fue creo que la primera tool de Generative AI que existió ever. Te vas más lejos. Yo no recordaba a Disco Diffusion, pero creo que esto... Disco Diffusion es... Art Breeder es de antes de Disco Diffusion. Y sí, sí, funcionaba con GANs y al final era como intentar crear genes. Y estos genes los podías mezclar y crear como hijos. Al final era como el Art Breeder, ¿no? O sea, crear arte a base de breathing. Y eso... Con eso aprendí muchísimo. Pero bueno, en fin, con lo de Chanel empiezo a hacer interfaces y me doy cuenta de que... Guess what? Artists... O sea, los artistas no son los mejores programando, pero son los que tienen las mejores ideas. Con lo cual empecé a hacer interfaces y empecé a intentar hacer que esta tecnología fuera accesible para la gente creativa. Y todo eso al final fue un poco efecto bola de nieve, de que seguí, 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 acabé haciendo con un buen amigo que se llama Javier Ideami, acabé haciendo una tool que se llamaba Geniverse. Y eso fue como una versión 2 del proyecto que empecé con Chanel. Y eso ya era un poco más interesante y más completo. Y después a partir de ahí ya empezó Crea. Y Crea, bueno, que de hecho empezó mi co-founder y yo haciendo dropout de Chanel, que a los dos nos habían dado la beca de la caixa, que es una de las más prestigiosas de España, que te la da el rey. Tenemos la foto con él y tú dándonos la beca. Pero bueno, al final es eso. Nos pilló que justo estábamos yendo a Cornell y alguien nos ofreció de darnos funding para la startup. O sea que decidimos hacer dropout y enfocarnos full en la startup. Y a partir de aquí pues ya empezó Crea. Y Crea, bueno, pues empezó con el objetivo de hacer tools intuitivas y controlables para creativos. Esta es la que la hizo famosa, sobre todo a nivel de Twitter, la interfaz en tiempo real, moviendo pequeñas figuras y que te generase las imágenes y que luego las puedas mojar. Es una herramienta que yo creo que además cambió un poco el paradigma de para generar imágenes con inteligencia artificial tienes que saber escribir prompts. Ahora, bueno, el prompt es importante, pero de repente lo que a mí me gusta de Crea es que, por ejemplo, mi mujer es arquitecta y le va súper bien para hacer modificaciones en renders, para hacer modificaciones en conceptos, incluso en cómo se vería un alzado y que no le hizo falta aprender a escribir el prompt. O sea, el prompt lo iba modificando, pero el peso era en lo que ella ya sabía hacer, que era dibujar. A mí Crea con esto me tiene fascinado porque además es de estas herramientas la que funciona claramente mejor a día de hoy. O sea que por ese lado vamos a hablar de Crea, pero felicidades porque es de las que tenemos en el bolsillo. Pues la trayectoria bastante extensa. O sea, yo te digo, es joven, pero veo que tienes una trayectoria larga ya con todo el tema de ese tipo de desarrollo de tecnología porque esto es otra, pues eso, mis concepciones de concepto equivocado que tiene la gente, de que esto es muy nuevo, de que estas startups han surgido a raíz de Stable Diffusion, pero que hay gente que lleva trabajando en esto muchos años y que es un germen que estaba ahí. ¿Y cómo era antes de esta explosión? O sea, ¿cómo se acogía esta tecnología antes de que fuese popular o de que la gente entendiese que esto podía existir? Claro, es que antes éramos cuatro frikis en Twitter. Eso era todo lo que había y se conocían todos. Y ahora hoy en día esta gente aún o está en posiciones, yo que sé, súper altas de stability o han creado sus startups como yo o mola mucho ver cómo todo ese grupo súper pequeño se ha acabado distribuyendo y se ha acabado adaptando a todo lo que ha venido. Pero éramos cuatro frikis jugando con algo nuevo, ¿no? Era como esto existía, estaba ahí. Los resultados que te daba eran súper tripis, eran súper psicodélicos, no eran cosas realistas como hoy en día. Pero tenían unas ciertas aesthetics, tenían como unas nuevas formas de trabajar, como un cierto nuevo workflow y sobre todo para mí tenía el poder de ser un medio creativo que es agnóstico al formato que estás creando, ¿no? Porque al final es como inteligencia artificial, te puede servir para ir de una idea a una imagen. Pero también te puede servir de una idea a un vídeo o de una idea a un texto o de una idea a un 3D render. Entonces a mí eso es lo que me flipaba, ¿no? Que con una skill que tenía que controlar, que en ese caso era la programación, ¿no? El tema de poder hacer Python y el tema de poder entender cómo funcionaban estas redes neuronales y estas arquitecturas y poder cambiarlas de formas creativas me daban la completa libertad de poder crear en diferentes formatos. Y ahí a mí eso era lo que me fascinaba. Pero sí, en ese momento era muy poca gente, todos compartiendo imágenes por Twitter y todo open source, todo por GitHub, todos los papers de universidades, hablando entre researchers y... Esto ha cambiado un poco, ahora que lo dices. Esto es, bueno, ahora más allá de que haya tecnología más cerrada, pero también ha cambiado un poco la percepción de que esto haya sido open source, porque todo el tema de los datasets libres que se han utilizado, cuando se utilizaban para investigación y cuando era una cosa muy nicho, como era tu caso, nadie le daba mayor importancia. Pero creo que con esa tecnología ha pasado algo que no suele pasar, que es que un trabajo prácticamente de investigación de la noche a la mañana se convierte en algo que se puede aplicar en una herramienta. Y esto creo que ha generado diferentes problemas. ¿Vosotros cómo lo habéis gestionado esto? Toda la parte, tanto en la relación con los artistas, porque hay algunos que están en contra, otros que la utilizarán. ¿Cómo habéis visto la evolución y cómo habéis gestionado la polémica? Yo creo que lo que está pasando ahora con toda la polémica parece que es muy nuevo, pero yo creo que no es nuevo. O sea, el tema de tener gente copiando a otros artistas es algo que ha pasado toda la vida y va a seguir pasando toda la vida. Y ahora cuando hables con Voltronel te puede seguro que contar mil batallitas de su experiencia con el tema. Pero yo creo que esto no es algo nuevo. Lo que es nuevo es la accesibilidad, que ahora es muy fácil hacerlo. Pero de alguna forma, desde que la cámara existió, la gente antes tenía miedo de que tú ahora podías hacer una foto de una pintura y la podías imprimir y tenías replicada una pintura y de repente la podías vender a otra persona, ¿no? Y eso es algo que se puede hacer hoy en día y te estás obviamente apropiando del copyright o de la obra original que ha hecho el autor. Entonces, con la inteligencia artificial yo creo que es la misma historia. Tú, o sea, al final estamos creando una herramienta y esta herramienta se puede utilizar. O sea, no depende de la persona que... O sea, la persona que crea la herramienta como en este caso crea, tenemos que poner guidelines y hay ciertas cosas que no se pueden hacer. Pero a la vez tenemos que dar libertad a que la gente la utilice como una herramienta. O sea, nosotros no somos los creadores de las imágenes que se generan. Es el usuario el que está creando esas imágenes. Con lo cual, el usuario puede crear imágenes que infringan copyright si está directamente... ¿Cómo están llamando? Si está directamente prompteando, yo qué sé, una obra exacta a un render que hizo Voltron hace dos años y le sale exactamente ese render y de repente coge y se pone a venderlo en donde sea que esté vendiendo su arte, pues eso está mal. Y eso es un infringement del copyright. Pero el responsable es el artista que ha utilizado esta herramienta para copiar algo que claramente tiene copyright y lo ha hecho de una forma totalmente voluntaria. Pero el tema de que estos modelos estén entrenados con imágenes que tienen copyright, eso en mi opinión no es el problema. Porque al final, si tú piensas en la forma en la que funciona un creativo, es que es lo mismo. Es que no estamos hablando de que el modelo está copiando el copyright. El modelo está aprendiendo de estas imágenes que tienen copyright. Y al final es la misma forma en la que funciona un artista. Un artista mira Pinterest, se hace sus boards y una vez tiene esos boards, tiene un montón de influencia de diferentes artistas y a partir de todas estas referencias pues puede crear algo nuevo. La inteligencia artificial es exactamente lo mismo. Extrapola. O sea, la inteligencia artificial te permite combinar 40.000 estilos y crear algo nuevo. Y esto nuevo que se puede crear es súper interesante, especialmente gracias a la facilidad de que la inteligencia artificial te permite... Bueno, que... Sí, o sea, esta tecnología hace que sea muy fácil crear este tipo de nuevo contenido. Y lo más importante es que le da muchísimo más valor a la idea que a la ejecución de esa idea. Y yo creo que al final del día lo más importante dentro de cualquier proceso artístico es la idea que tienes detrás. Con lo cual... Aquí has abierto un meolón que según quien tuviésemos en la mesa le saldrían un poco... se le pondrían los pelos de punta porque precisamente al menos en los debates que veo en Twitter y en otras plataformas el problema es que se le da mucho valor al tiempo de aprendizaje de una habilidad que ahora representa que la inteligencia artificial sea apropiada. O sea, no es tanto que te apropies de mi obra sino que te apropies de lo que yo sé hacer que hasta ahora no lo podía hacer nadie más a menos que se pasase X tiempo aprendiéndolo. Yo creo que el principal problema a nivel de percepción de quien tiene esa habilidad es de ahora lo que para mí tenía un valor intrínseco más allá de lo que pudiese generar ahora lo puede hacer cualquier persona y de repente igual se empieza a dar valor a ideas o a conceptos que estaban en los márgenes o que no se podían realizar y que además se realizan con una tecnología que yo no entiendo o yo no quiero utilizar porque entiendo que me perjudica o que hace algo que va en contra de lo que yo he estado trabajando durante muchos años. Yo creo que mi sensación es más de dolor en el ego de decir ostras yo podía hacer esto y el de al lado no lo puede hacer y ahora este tiene la sensación que haciendo un clic que no es exactamente cierto porque luego cuando hablemos con David veremos que hay mucho más y lo que dices tú lo importante es la idea el concepto y el discurso incluso que hay detrás de una obra pero que la habilidad ya no sea tan importante yo creo que a mucha gente y al final la habilidad va a seguir estando ahí o sea yo creo que la inteligencia artificial va a empezar a ir en paralelo y va a empezar a ayudar a un montón de procesos que al final te van a dar ideas de cómo hacer tu 3D render sabes al final quizás no te van a hacer directamente el resultado final pero te van te van a poder dar una cantidad de ideas y tú vas a poder iterar muchísimo más rápido de lo que has podido hacer antes y yo creo que las ideas van a ser mucho más o sea más importantes de lo que lo han sido nunca y es eso yo creo que si tú tienes una gran habilidad a nivel de craft eso se va a seguir valorando igual que hoy en día seguimos teniendo pintores y seguimos teniendo escultores lo que pasa es que ahora es eso desde que existen las cámaras de foto ya no te hace falta un pintor para que te haga un retrato y quizás ese trabajo es eso de la misma forma que evolucionaron ciertas cosas y hoy en día hay fotógrafos pues en el futuro habrá no sé cómo se les llamará pero serán AI artists que serán gente que controla bueno ya están saliendo toda esta gente que controla tanto de Confi y estas herramientas es un nuevo tipo de creativo que son capaces de hacer cosas nuevas que no se podían hacer antes con inteligencia artificial o sea que no se podían hacer antes sin inteligencia artificial y que ahora de repente se pueden hacer esto es una de las cosas que tenía apuntadas más o menos la hemos introducido que es el futuro de la creatividad ¿qué te imaginas que puede abrir herramientas como Crea a la hora de explorar nuevos discursos o incluso nuevos formatos? esto os lo habéis planteado también porque ahora estáis con la parte más de imagen habéis saltado al vídeo recientemente ¿tenéis pensado cómo puede la inteligencia artificial ayudar incluso a explorar formatos que no estén tan definidos? sí, sí, sí o sea al final lo que estamos haciendo ahora con Crea no es más que un warm up o sea es como un warming up porque aún no existe la tecnología que estamos buscando para hacer el tipo de herramientas que nosotros creemos que van a ser realmente revolucionarios o sea ya es revolucionario todo lo que estamos viendo hoy en día pero no hay que olvidar que estamos en los inicios estamos empezando o sea esta industria tiene un año y medio dos años máximo entonces eso es loco de pensar entonces la forma en la que y esto es más o sea opinión medio personal y es una opinión que va cambiando así como se van desvelando ciertos ciertas arquitecturas o ciertos modelos de inteligencia artificial que van saliendo como por ejemplo Sora antes de Sora quizá yo podía pensar unas ciertas cosas y después de Sora es como oh shit o sea la que tienes un modelo de vídeo así de bueno emerge el 3D ¿no? y de repente es como que hacer un modelo en 3D quizá no tiene mucho sentido si tienes un modelo de vídeo muy bueno y de eso también podemos hablar pero al final yo creo que el futuro de la creatividad o el futuro de crear con inteligencia artificial se parece más a salir a la calle y hacer una foto que a ponerte en ordenador y utilizar Photoshop entonces la forma en la que yo lo veo es van a haber herramientas que te van a permitir crear mundos o sea te van a permitir crear environments y al final va a haber un proceso de definición edición y snapshot o sea sacar un snapshot como una foto el tema de definición es donde tú vas a definir un mundo ¿no? que en este caso como para pillar el paralelo de hacer una foto tú al final el mundo que tienes es el que hay ¿no? y al final si estás en Barcelona pues sales a Barcelona y ese es el mundo que tienes pero una vez todo puede ser renderizado en tiempo real con inteligencia artificial tú puedes definir exactamente cuál es la luz cuál es la ciudad cuál es el mundo cómo funciona la gravedad cuáles son los colores cuáles son mil cosas ¿no? como si fuera un prompt casi pero quizás es un poco más complejo que eso pero al principio está como el tema de la definición después está el tema de la edición que es donde herramientas como nosotros van a coger aún más y más potencia que es ok he definido este espacio como un set de podcast en una universidad de Barcelona pero ¿cómo puedo cambiar esta mesa para que esté girada así? pues ahí está como un poco la edición del environment que se ha creado y luego está el tema del snapshot de decir ok quiero una toma aérea que vaya desde ahí que dé la vuelta aquí y que después se vuelva a ir por la puerta y eso te va a hacer la toma o tú puedes decir ok no pues quiero navegar yo ponerme aquí y hacer el snapshot exactamente de los dos chicos que están hablando y vas a hacer un snapshot como si fuera una foto por lo que me estás diciendo me parece que es como tener un programa de modelado 3D donde no necesitarías modelar que la parte de modelar sería lo que haría la inteligencia artificial y esto solucionaría muchos problemas por ejemplo el problema de la coherencia entre imágenes que ahora es las cosas dedicadas con IA se puede solucionar con diferentes técnicas pero aún es un problema por ejemplo la consistencia en los personajes la consistencia en los espacios la consistencia en los movimientos por lo que tú sugieres que en un futuro igual la generación de imagen y de vídeo irá vinculada al 3D subyacente o al entorno o al mundo donde se hubiese capturado esa imagen exacto no habrá diferenciación entre un modelo de 3D o un modelo de imagen o un modelo de vídeo o sea ahora mismo existe esa diferenciación en el futuro no la habrá o sea será un modelo multimodal que estará entrenado en imagen en vídeo en 3D en audio en texto obviamente quizá en algún otro formato pero esencialmente te permitirá crear estos environments que parecieran 3D pero quizá no acaban de ser 3D y quizá al final es lo que decía antes al final cuando tienes un modelo como imagínate un Sora V5 cinco versiones de aquí a Sora al final cuando tienes un modelo de vídeo lo suficientemente bueno el modelo en sí tiene un concepto de lo que está generando y si tú empiezas con un frame aquí y en el le prompteas muévete a la derecha se va a mover a la derecha y va a respetar todo lo que lo que ha visto desde el primer frame pero si luego le dices muévete a la izquierda se va a acordar de cómo es esto por la derecha y se va a empezar a mover a la izquierda pero no hay ninguna diferencia a nivel de percepción o sea si esto es una tool tú no te vas a dar cuenta si esto está modelado por un modelo de vídeo o si está modelado por un Real Engine que es un Ray Tracer o algo así a partir de unas meshes que existen no va a haber diferenciación entonces es eso va a ser como un multi-modal AI model que está renderizando mundos enteros y que herramientas como nosotros tenemos que ver cuál es la interacción que tú vas a tener con estos mundos para poder sacar esos snapshots y aquí me acabas de introducir la siguiente pregunta porque era ¿cómo la hacéis en CREA? ¿cómo vais evolucionando la herramienta? porque realmente es una herramienta muy dinámica que evoluciona muy bien en una cosa que tengo que hacer es que evolucionáis con un criterio muy bien definido hay herramientas que tienen muchas funciones y que quieren abarcar mucho y a veces flagean en algunos sitios o no llegan a ser buenas en alguno y cuando vosotros sacáis algo nuevo por ejemplo lo último que he visto es la parte de scaling de vídeo que realmente es muy interesante y la parte incluso de vídeo como el enfoque que cogisteis para generar los vídeos a partir de lo que en lo que ya erais buenos que era la parte esta de generación de imágenes casi en tiempo real ¿cómo enfocáis ese desarrollo de esa tecnología? ¿cuáles pueden ser un poco la proyección o hacia dónde queréis llegar con esta herramienta? eso al final estamos en un tiempo muy caótico dentro del espacio de inteligencia artificial con lo cual no tenemos un planning super fijo ¿sabes? o sea no tenemos un planning de decir ok en seis meses vamos a sacar un modelo en 3D o en seis meses va a haber un modelo de audio que vamos a poder hacer una tool para hacer audio o vamos a meter audio dentro de vídeo no es tanto así pero yo creo que se va volviendo todo obvio y lo que somos realmente buenos es en ser capaces de parar completamente lo que estamos haciendo en la startup y decir no ahora hay que hacer vídeo ¿por qué? de repente tenemos las técnicas de LCM que hacen que los modelos de stable diffusion vayan mucho más rápido y de repente los podemos aplicar a vídeo y lo que antes con Animative en noviembre del año pasado te tardaba un minuto y medio o dos minutos en generar tres o cuatro segundos de vídeo ahora lo podemos hacer en diez segundos con lo cual hemos llegado ya a ese threshold donde podemos hacer una tool creativa para crear vídeo ahora es el momento de parar con todo y de hacer una herramienta de vídeo y nosotros somos muy buenos en saber cuándo es el momento en el que podemos hacer este tipo de cosas y somos muy rápidos en ejecutar es decir tenemos ya nosotros al final somos la mayor todo el mundo que está en crea tiene un background medio creativo yo vengo de guitarra pero también de hacer graffiti y de hacer como mil movimientos yo que sé de fotografía de explorar mucho con temas creativos y al final sabemos de herramientas creativas siempre tenemos una idea tenemos una hipótesis de cómo tiene que ser la interacción por ejemplo con vídeo y los keyframes o con real time y el tener la izquierda y la derecha o con el enhancer un poco la estructura también de la tool entonces cada vez que hay un avance de estos muy rápidamente entendemos bien cuáles son las core cuáles son las features principales que tiene que tener esa tool y las ejecutamos en dos o tres semanas y las sacamos muy rápido por lo que estoy entendiendo desde el principio crean no salió solo como un generador de imágenes o sea por la manera como estás hablando y como estás conectando diferentes cosas por tu bag o incluso musical es como la sensación de empezamos por imágenes porque era lo que estaba suficientemente maduro para poder trabajar pero como que vuestra visión era mucho más transversal claro o sea nuestra visión al final es la tool que te estaba comentando antes de hacer algo con un modelo multimodal que sea totalmente inmersivo y que se base en sacar esos snapshots pero hasta que lleguemos a ese punto hay que explorar muchas cosas tanto nuevos modelos como interacciones que van a existir en esa tool final el real time o sea generar imágenes en real time es una de esas cosas que van a existir y el tema de tener primitivas va a ser algo que vamos a ver en las tools estas como world simulation tools o como les queramos llamar que pasa que ahora las primitivas son en 2D para hacer imágenes y en el futuro quizá las primitivas son en 3D para mover objetos en un mundo pero la idea está ahí y la idea ya la hemos validado por así decirlo con imágenes entonces yo creo que estamos aprendiendo muchísimo y estamos como pillando mucha carrerilla y muchas intuiciones sobre todo que yo creo que es de lo más importante que hay ahora mismo en el espacio el tener buenas intuiciones sobre qué va a funcionar y cómo hay que hacerlo funcionar a mí lo que me ha gustado mucho es que has dicho que todo vuestro equipo tiene un background artístico porque es verdad que muchas veces se crea la herramienta tú la empiezas a utilizar nosotros también venimos de la comunicación diseño y te encuentras con que la herramienta no está pensada para alguien que está por ejemplo acostumbrado a utilizar un photoshop por decir algo son como herramientas que tienen un efecto wow lo que hace es muy chulo pero cuando quiero hacer lo que yo quiero o quiero llegar a un sitio concreto el camino es muy tortuoso y creo yo creo que esto sí que es verdad que lo pone mucho más fácil y creo que debería acercar un poco este tipo de herramientas al sector artístico y que lo empiecen a ver un poco con mejor ojos porque yo creo que es una oportunidad realmente lo que hay detrás te iba a preguntar si había alguna diferencia entre crear startups con inteligencia artificial o sin inteligencia artificial pero con tu background ya he visto que siempre has estado en el mundo de la inteligencia artificial igual se ha cambiado en los últimos años esto igual sí que sería interesante cómo ha cambiado la percepción de hacer cosas con IA hace 6 años a cómo es hacerla ahora hace 6 años como mucho tenías el background removal o como mucho tenías cosas muy básicas que no había un mercado como el que está habiendo ahora ¿sabes? ahora es como que se está abriendo un mercado y tienes todo el dinero de los inversores fluyendo de una forma que da miedo ¿no? o sea estamos aún hay una burbuja obviamente que se está creando y se siguen levantando fondos enfocados a invertir en empresas de inteligencia artificial de una forma muy reckless a veces ¿no? de una forma muy no sé o sea poniendo pasta en todos los caballos esperando que uno que uno funcione con lo cual ahora mismo hacer una startup en inteligencia artificial es más fácil de conseguir financiación teniendo números de revenue y usuarios muy bajos solo por el gran potencial que hay a base de que hay un nuevo mercado entero que se está abriendo entonces hay muchas billion dollar opportunities ahí fuera con lo cual es mucho quiero decir es eso y por eso también muchas startups de repente estaban haciendo yo que sé cualquier cosa random cualquier SaaS y de repente ahora es AI powered ¿no? o sea es que es todo o sea al final todo es AI powered ahora ¿no? y yo lo entiendo también porque es eso todos los VCs están a tope con la inteligencia artificial pero bueno yo también es eso yo al final he acabado siendo founder pues porque era la forma que había de montar esto que quiero montar ¿no? pero pero sí yo nunca tenía la visión de desde pequeño yo voy a montar una startup yo voy a ser founder es más como para montar esta herramienta que realmente puede sustituir el entire creative cloud de Adobe hace falta mucha pasta para comprar GPUs para pagar a ingenieros y para montar un equipo que sea top en el mundo y que realmente pueda ejecutar en esta visión pues yo creo que una buena pregunta para terminar un poco este primer bloque igual sería viendo tu trayectoria que además empezaste ya como muy joven y has hecho como todas las etapas y además también como esta doble vertiente entre creativa y terminar estudiando en la ingeniería y una de las preocupaciones grandes que hay a día de hoy con la inteligencia artificial que es cómo prepararte para el futuro a la gente más joven a la gente que tiene esta inquietud de qué voy a hacer ¿tú qué le recomendarías? ¿a gente que está ya enfocada en un ámbito tecnológico o en cualquier en cualquier ámbito? en principio en general es decir ¿cómo crees que deberían prepararse para ese futuro que viene? teniendo en cuenta cómo tú entiendes el impacto que puede ser la inteligencia artificial y un poco cómo ha sido tu trayectoria yo creo que el impacto real que va a tener la inteligencia artificial aún es incierto porque no sabemos cuándo va a petar y no sabemos cómo de de grande va a ser o sea cómo va a ser la cómo realmente de de disruptiva va a ser a nivel de como sociedad ¿no? cómo vamos a tener HCI en 2027 I don't know y si eso pasa ¿qué va a pasar? ¿sabes cómo va a cambiar realmente la economía o cómo va a cambiar la sociedad? pero yo lo que lo que haría es siempre hay que jugar ¿no? con esta nueva tecnología hay que ser creativo y hay que ver cuáles son los o sea qué tipo de trabajo pierde valor por esta tecnología existiendo qué nuevas oportunidades existen y y dónde es que bueno que se puede generar valor ¿no? pero es que al final a mí tampoco me gusta mucho pensar de esta forma tan lógica y tan fría ¿no? al final hay cosas que te motivan hay cosas que hacen que te levantes cada día por la mañana y yo creo que que al final la forma de encontrar lo que quieres hacer es encontrar el balance entre algo que that you enjoy ¿no? que te gusta hacer y que a la vez produce valor ¿no? pero yo creo que yo que sé que si alguien quiere ser diseñador gráfico o alguien quiere ser ilustrador no tiene que tener miedo por por la inteligencia artificial de repente siendo capaz de hacer ilustración lo que tiene que hacer es entender que esta es otra herramienta que tiene que tener en su bolsillo y que tiene que controlar para ser un ilustrador aún mejor y y es eso yo lo que creo es que si es que es que no no cambiaría mucho es decir es que es eso o sea yo creo que el buen ejemplo es por ejemplo sabes el no sé cómo se llama el nombre pero el Miyazaki el de estudio Ghibli este tío al final él sigue él tiene ochenta y pico años y sigue haciendo los frames core de las animaciones que van sacando pero que pasa que hay otros ilustraciones hay otros ilustradores que hacen los del medio ¿no? entonces mi recomendación es hagas lo que hagas que el tipo de trabajo que estés haciendo que se parezca más al que está haciendo Miyazaki decidiendo teniendo la creatividad de cómo se van a ver exactamente los frames keys y que no sea un trabajo que se base en rellenar los frames que hay entre los dos has llegado justo a la conclusión que llego siempre que en el futuro lo que se valorará sobre todo es el criterio y la capacidad de visión global para ejecutar lo que sea sea una animación sea un dibujo sea una operativa dentro de una empresa porque siempre nos centramos en la parte creativa yo creo que la parte creativa de la inteligencia artificial para reemplazar gran parte del trabajo humano le queda mucho para trabajos más mecánicos intelectuales yo creo que le queda menos pero mi sensación es esta que las personas deben formarse en algo con una visión y una inquietud propia y una visión global para solucionar problemas a nivel de concepto no para rellenar huecos es un poco yo creo que a veces hasta hace poco era un poco el formato de educación vamos a formar a alguien para que rellene huecos durante muchos años y esto parece que va a dejar de ser así pues nada para mí este primer fragmento ha sido genial y aquí termina la primera parte de una entrevista que en realidad es un tríptico porque otro de los invitados que entrevistamos esos días fue Xavi Cardona Voltron artista pionero en la inteligencia artificial que colaboró en su momento con OpenAI y que ahora está colaborando con Crea y con el que os traeré una entrevista muy interesante donde hablaremos sobre creatividad y sobre las nuevas formas de arte con inteligencia artificial pero esto será en un próximo episodio nos vemos en el siguiente podcast